Música ¿Qué real tienes? Y yo sé tus emociones Someone aquí me gusta llegar Y yo he dado tu amante Y yo humillante ¡Si yo no hay cause, no hay特� 79! ¡Si yo no hay cause, no hay 1990! ¡Si yo no hay cause, no hay Geschichte! ¡Si Dios no hay parte, enlightly! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!